Hola, soy Mayam. Hola, soy Diana. Y bienvenido a un nuevo video de Duodinámico. Y hoy, gana el América. Ay, ay, ay. Aquí van unas preguntas rápidas con Diana. Diana, ¿cuánto quedan hoy? No, no, espérame. Sí, sí van a el América. Y quedamos. Me da mucho miedo decir pronósticos, pero 3-1. 3-1. Ok, Diana, ¿quién anota? No sé quién anota, pero lo que sí sé es que Henry Martin marca hoy. Diana, ¿va a haber expulsados? No, no va a haber expulsados. Ya no tenemos a Zambuesa. Diana, ¿vas a celebrar como el piojo en los goles? Voy a celebrar como me salga del alma y voy a celebrar 3 golecitos nada más. 3. Por último, Diana, ¿qué vas a pedir de comer en el estadio? No lo sé, ¿qué me vas a invitar? Nada, así que Diana no va a comer nada. Nada, así que Diana no va a comer nada. ¡Papá! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Cuando se echa más para atrás y... ¡Fuera Cardoso! Grita el acro. ¿A ti te conviene que te quede Cardoso, no? ¡Mándalo! 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 Tercera visión en el segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Mándalo! 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 Si se preguntaban por qué Maya no estuvo en el gol, ahí está. Se tardó haciendo fila para comprar palomitas y refresco. Son más lentos que yo corriendo para atender. ¿Buenas? Mínimo. Dos cero ya, eh. Sí lo hice el mismo. ¡Ahora sí le he hecho un guante! ¡Es un niño! ¡Mándalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No! ¡Buena Nico! ¡Buena! ¡Va! ¡Va a marcar! Yo ya veo muchos huecos. ¡Muchos huecos! El base de Benedetti. ¿Aún te caes? El poeta, perdóname. El equipo va a ser madrigales. ¡Vamos! ¡Vanquipi! ¡Muchos huecos! ¡Vamos! ¡Eso! La de Jair, Adalto. Estaba solo, tenía que haber sido gol. Estaba mal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!